Bueno, siguiendo con la noche del octavo encuentro de los nostálgicos, estamos acá con el poeta, muy emocionado, que le va a hacer entrega de uno de sus tantos poemas al homenajeado de la noche, que es el tito Néstor Goncalves, y también al arquero de Peñarul Luis Maidana. Y le pedimos al poeta que se acerque a la mesa de... Acá está Don Luis. Don Luis, el poeta le quiere hacer entrega de un poema. Si puede, pararse un poquito, no vamos a molestar. Don Luis, el poeta me ha quedado en este plato, porque esto sale de corazón, esto no es lo que uno sintió. Lo que uno sintió cuando se ve, pero que todo el tiempo que se ponen los de Peñarul, entonces le queremos hacer, muy humildemente, porque el resto vamos a hacer entrega de este, un abrazo, un abrazo con el Luis, un abrazo con el Luis, un abrazo ahí. Una foto, ya saliste ahora, con el poema que seguramente Luis se lo llevaba para la casa, Don Luis. Y ahora, le vamos a pedir al tito que se acerque ahora, para que también el poeta le pueda hacer entrega de su sentido, en el sentido de poema. Seguido por acá. Tito. Acá el tito sigue hablando. Y habla, y habla. Está muy emocionado. Y está hablando con Raúl Móler, con alguna anécdota seguramente. Yo me voy a poner por acá, para que el poeta lo pueda interrumpir y entregarle poema. Tito. Acá el poeta te va a entregar un poema. Muy bien, señor. le quiero, esto no te lo había prometido te lo había prometido no tengo que hacer yo creo que hace que si fuera saliendo a la tira porque no se crea pero quiero que sepa que de todo con la salud te va a pasar todo lo que te va a pasar por todo lo que te ha aplicado no, no, no ahí está entonces la entrega del poema y el corazón del poeta de Peñarol al homenajeado de la noche a Néstor Tito Bocalbe gracias Tito, gracias poeta muy bien muy bien poeta muy bien poeta muchas gracias bueno cumplido con el pedido cumplido cumplido realmente eternamente agradecido a la vida por haberme hecho hincha de Peñarol y realmente tengo que llorar está muy fuerte la cosa mucho sentimiento has emocionado mucha gloria sí, sí yo viví la época de esta gente estuve con esta gente compartí momentos dentro de las canchas con esta gente y eso es mucho para mí eso es mucho para mí bueno poema poeta muchas gracias poeta por estar gracias eh siempre a las órdenes gracias